Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo va a estar dedicado a hablar un poco sobre los aceites lubricantes y los limpiacontactos. Según algunas consultas que habéis remitido en el foro ReparaTúMismo, a veces no queda claro la diferencia entre un aceite lubricante, ya sea de esta o de cualquier otra marca, y un limpiacontactos. El aceite lubricante, el cometido que tiene el mismo, es el de engrasar las partes mecánicas, ya sea de interruptores, de conmutadores, o de cualquier otro elemento, todo lo que es mecánica. Utilizaríamos, por ejemplo, un aceite lubricante para engrasar el eje de un timer, un programador de lavadora, por ejemplo. Para un interruptor que el mismo, viéramos que se queda ligeramente trabado, que no llega a hacer la conmutación y se atasca, o para cualquier otra parte metálica de nuestros electrodomésticos, o lo que tengamos que engrasar, vamos. La diferencia que tiene un aceite con el limpiacontactos, es que el limpiacontactos, sirve para limpiar componentes eléctricos, para limpiar contactos eléctricos. Cuando tenemos un contacto eléctrico que no podemos desmontar, ya sea, por ejemplo, un timer de lavadora, un interruptor, como sería en este caso, todo esto es el cableado de una lavadora, ya lo habéis visto en otros vídeos que he publicado anteriormente, cuando no podemos desmontar ese componente, lo que haríamos sería aplicarle limpiacontactos. El limpiacontactos es una especie de disolvente en spray, por así decirlo, de alguna manera, que lo que hace es que penetra en el interior de los circuitos electrónicos, limpiando la parte eléctrica del mismo. No es la panacea, ni muchas veces es la solución definitiva, o la que nos pueda solventar todos los problemas, pero bueno, en más de una ocasión sí que ayuda y nos evita tener que, por ejemplo, desmontar un interruptor. Lo que haríamos sería aplicarle al interruptor, por ejemplo, vamos a hacer en este caso, lo hemos sacado de la máquina y aplicaríamos limpiacontactos. Hay que decir previamente que el limpiacontactos no deja rastro, no deja marca. Una vez que se volatiliza, pasados unos segundos, queda el residuo completamente seco, no deja residuos. En cambio, un aceite lubricante, cuando lo aplicamos, sí que nos deja residuos posteriores, nos deja restos de aceite, por lo tanto, no serviría para limpiar componentes electrónicos. Para componentes electrónicos tenemos que utilizar limpiacontactos. Vamos a aplicar el mismo, por ejemplo, lo introduciríamos por todas las rejillas o todos los orificios que tuviera nuestro contacto eléctrico. Lo pinturríamos un poco a discreción. Moveríamos el componente y lo dejaríamos actuar durante unos minutos hasta que el mismo se volatilizara completamente. Si tuviéramos que hacer lo mismo, por ejemplo, en un conmutador o un timer de lavadora, no aplicaríamos el limpiacontactos en la parte mecánica del mismo, en la parte donde lleva la grasa o el aceite. Lo que haríamos sería aplicar el limpiacontactos por los orificios laterales que pueda tener el mismo o incluso por la parte superior donde están los conectores Faston. Aplicaríamos el mismo por toda la parte superior a fin de que el limpiacontactos entrase en el interior de nuestro conmutador o de nuestro timer en este caso. Algunos timers de lavadoras aplicando el limpiacontactos, por ejemplo, pueden llegar a solucionarse si lo único que tienen es carbonilla o suciedad en los contactos eléctricos. Aplicaríamos el timer, moveríamos el programador a fin de tratar de que el mismo liberara o limpiara los contactos eléctricos y los mismos llegaran a hacer buen contacto. Con el interruptor haríamos lo mismo. Le hemos aplicado el limpiacontactos, procederíamos a ir moviéndolo a fin de que el mismo intentase limpiar el contacto eléctrico que realiza entre sus dos terminales. Ya digo que no es una solución definitiva, pero bueno, en algunos casos puede funcionar. En un interruptor la otra opción que tendríamos sería desmontar el mismo, pero ojo, muchos interruptores, si los desmontamos, pueden salir disparados los muelles internos o pueden ser complicados de desmontar. Vamos a intentar desmontar este. Quitaremos el muelle antes de que salga el disparado, cosa que ya me ha pasado antes. Sacamos el muelle. Podemos desmontar el interruptor con cuidado. Ya os digo que muchas veces se utiliza el tema de los limpiacontactos porque desmontar interruptores en muchas ocasiones puede ser una tarea bastante complicada y que no tenemos seguridad de que podamos solucionar el mismo. Sacamos el muelle y aquí tenemos el contacto eléctrico puro que si lo podemos desmontar podríamos limpiar el mismo con un poco de papel de lija pero si no podemos llegar a realizar esta función que yo he realizado ahora ya digo que muchos interruptores o contactos no es posible llegar a desmontar tanto o tampoco no es viable pues lo que utilizaríamos sería un spray limpiacontactos. volveremos a montar el mismo a ver si tengo suerte y consigo que todas las piezas ensamblen en el mismo lugar que estaban originariamente Ya digo que a veces es una tarea bastante complicada Bueno, parece que ya está comprobamos y conmuta vamos a comprobarlo con polímetro y veremos si el mismo realiza el cierre del circuito o no lo realiza He puesto el polímetro en ohmios en pitido comprobaremos el interruptor y inicialmente está funcionando Ya digo que el tema este del limpiacontactos no siempre es un método definitivo ni que funcione para todos los interruptores que podamos tener pero bueno si por ejemplo nos fallan varios interruptores antes de tener que desmontar los mismos pues tenemos la opción del líquido limpiacontactos para intentar solucionar los mismos Diferencia 1. No deja residuo el residuo de un limpiacontacto es residuo cero es un disolvente y el aceite lubricante lo que hace es dejar un residuo aceitoso en las superficies que toca son elementos diferentes para tareas diferentes no hemos de confundir los aceites lubricantes con los sprays de limpieza espero que el vídeo os haya podido aclarar un poquito las dudas que tenéis sobre los limpiacontactos y para qué pueden servir y nada, no haberos liado excesivamente ya que a veces los vídeos en lugar de ayudar lo que hacen es liar un poco más y bueno, ya de paso habéis visto cómo se puede desmontar un interruptor si lo desmontáis, no lo he comentado ojo con el muelle por ejemplo exterior que lleva este en este caso ya que puede salir disparado y recordaros que si veis un muelle en el exterior en el interior prácticamente con seguridad va a llevar otro muelle y algunos pueden llevar una bolita que hace el recorrido de ayuda al muelle pues nada un saludo y espero que sigáis visitando la página web los vídeos repara tú mismo